La cintura Y que se oiga fuerte, ¿eh? Y un movimiento sexy Bueno Vamos, levantando las manos Sube, sube Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo Que es nuevo para ti Ese engaño ha bailado Levantando las manos Moviendo la cintura Y ese ritmo nuevo Que traigo para ti, arriba Levantando las manos como jugo ¡Aquí arriba! Moviendo la cintura Un movimiento sexy Y ese ritmo nuevo Que traigo para ti, arriba Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, siga Un movimiento sexy Y ese ritmo nuevo Que traigo para ti, arriba Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Y ese ritmo nuevo Que traigo para ti, arriba Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Y ese ritmo nuevo Que traigo para ti Juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos Levantando Levantando las manos Levantando las manos Así, así Y ese ritmo Así, así Que traigo para ti, arriba Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Y ese ritmo nuevo Que traigo para ti, arriba Eh! Eh! Ah, 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 ah Eh! Eh! Y ese ritmo nuevo Que traigo para ti, eh! Eh! ¡Suscríbete al canal! Eso es Fanta. Muchas gracias.